No es lo mismo ser sincero, un vanidoso paladín No es lo mismo ser tú mismo que pensar solo en ti No es lo mismo tener la verdad que gritar No es lo mismo sufrir que llorar No es lo mismo trascender que tener que olvidar Y no es lo mismo ser humilde que un esclavo del novalvo Ni tampoco valorarse y querer ser el rey del mambo No es lo mismo ser tranquilo y dejar que marquen tus pasos No se empata un asesor a un decorado autoritario No es lo mismo cultivar un patrón Dormirte a los lauleres, se ha minado tu suerte No es que el mundo quiera dolerte No es lo mismo apartar el destel que pensar Que sin ti nada se mueve, deja que crezca la mata Cántale, cántale Música 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 Y no es lo mismo enamorarse que entregar tu alma y cuerpo Y ni tampoco ser prudente y ser vencido por el miedo No es lo mismo ganar que las armas tomar No es lo mismo perder que volver a empezar No es lo mismo madurar que primero llegar Y no es lo mismo equivocarse que ser de la vida un herido Ni tampoco calibrarse que ser la aguja de un reloj Ni lo mismo soñar que flipar ni pensar que actuar Dilo para adentro, siempre, siempre hay un momento No es lo mismo cultivar un jardín que dormirse en los lauleres Se ha minado tu suerte, no es que el mundo quiera dolerte No es lo mismo apartar el destel que pensar Que sin ti nada se mueve, deja que crezca la mata Cántale, cántale Música Nada es igual que nada La vida tiene un valor único y especial Solo déjate seducir por los momentos mágicos Y ya, ya verás Tú vas a ver Que la vida tiene Un color Un sabor Calma y medida Para no olvidar Lo que tú das, te lo das Lo que tú das, te lo olvidas Y en la calle Y en la calle Santa Rita Y en la calle Santa Rita Lo que no das, te lo quitas Calma y medida Para no olvidar Para no olvidar Lo que tú das, te lo das Lo que no das, te lo quitas Todo tiene su final Todo lo que va Sube para arriba Toda la suerte del mundo Te espera en cualquier esquina Tu alma y medida Para no olvidar Lo que tú das, te lo das Lo que tú das, te lo quitas Lo que tú das, te lo quitas Lo que tú das, te lo quitas deceparela Subeere humildas Lo que tú das, te lo pú發現